Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. Antes de empezar con el video, debo decirte que más adelante habrán unos cuantos spoilers de la serie, así que ya estás avisado. Reality Z, la reciente serie de zombies estrenada en Netflix hace poco, nos muestra una historia dentro de una casa televisiva a señal abierta como el programa Gran Hermano. Sin embargo, esta serie es una adaptación de la genialidad de Charlie Brooker, también conocido como el creador de Black Mirror, que allá en el 2007, nos sorprendió con el título Dead Set. En este video, voy a comparar los primeros 5 capítulos de la serie Reality Z con Dead Set, ya que a partir del capítulo número 6, ya es un aporte creativo original de Netflix. Para comenzar, son los mismos personajes, pero interpretados por otros actores, obviamente brasileños. Voy a mencionar solo a los personajes con los que tuve problemas y siento que pudieron hacerlo mejor desde mi punto de vista. Brandal, en Dead Set, él se llama Patrick, que simplemente se volvió el personaje que odié desde que lo conocí. Su forma de ser tan egoísta y respetuoso, lo coloca en un gran personaje para que cause eso. Pero Brandal, a mi parecer, dejó mucho que desear. Quería odiarlo más, y en serio, me esforcé pero no llenaría los zapatos que tenía Patrick. En cuanto a rasgos físicos, está muy bien, porque es una nueva época. Parecía Steve Jobs, pero todo bien con eso. Solo su personalidad pudo ser más odiosa, y cuando muere, y dice sus frases de muérdeme más fuerte, entre otras cosas, siento que hubiera funcionado mucho mejor si su personaje hubiera demostrado desde que lo conoces esa actitud. Así que cuando empezó a decir sus frases, al igual que Patrick en Dead Set, lo noté muy forzado y me sacó mucho de onda. Jessica Jessica Mi problema con ella es una constante indecisión, ya que en Dead Set, ella es Pipa. Ella realmente es muy desesperante, ya que es muy tonta e inocente. Pero en Reality Z, siento que al igual que Brandal, dejó mucho que desear. No me desesperó lo suficiente, tanto como Pipa. Por momentos sí, pero por otros, siento que perdí el objetivo de su personaje, de ser la alma libre y despreocupada que tenía Pipa. Y siento que eso quisieron reflejar en el mismo personaje, pero le faltó un poco más. Augusto Él es Joplin en Dead Set, o Gollum pa' los amigos. En este caso, siento que el cast pudo ser mucho mejor al contratar a alguien que se note un poco más su edad. Sentía que era más o menos contemporáneo a los jóvenes de la casa, o bueno, esa fue mi impresión. Si quisieron mantener esa esencia de alguien que desconoce y aborrece algunos gustos de la nueva generación, quizás hubieran probado con alguien que realmente se note y que no pertenece a ese grupo. Su actitud tampoco me terminó de convencer. En Dead Set, él tiene una intención mucho más fuerte para traicionar a sus compañeros, pero aquí lo noté un poco forzado, y por ratos el objetivo de su personaje lo sentía un poco no muy claro y sin rumbo. Para empezar, la relación de Teca con Nina me pareció genial, ya que en Dead Set sentía cierta vibra entre estos dos personajes, pero nunca terminaron de concretar nada, porque poco después llegaría Rick, el novio de Kelly, quien era un cachudo porque Kelly le había engañado con otro. Y ya hablando de este personaje, en Reality Z ella se llama Nina, y es mucho más liberal que Kelly, ya que en Dead Set la vemos solo engañando a su novio con un compañero de trabajo y siendo aconsejada por una de las chicas que también tuvo cosas con este compañero, mientras que en Reality Z vemos a Nina que le entra con todo. Cuando están estos tres de aquí en el cuarto, le dieron un poco más de cancha a Nina y eso me agradó muchísimo. Por otro lado, una nueva historia a paralelo de una ex trabajadora del programa que junto a su hijo van hacia la gran casa y en el proceso hasta allá, vemos como esta relación se fortalece poco a poco. Sin duda, fue un genial aporte para la serie, porque gracias a esto, hay un doble caos y un sin sabor en el capítulo 5 cuando resulta que todos los sobrevivientes que habíamos visto antes mueren. Abriendo de esta forma, una nueva historia con personajes que ya hemos venido observando a lo largo de la serie. No es que me gustó mucho o me desagradó, pero me pareció bastante interesante, ya que no hay una línea normal como ya estamos acostumbrados a encariñarse de los personajes y sufrir cuando mueren. Simplemente cada uno muere por diferentes decisiones que lo llevaron hasta allí, o siendo víctima de la confianza que tenían en otras personas o en sí mismas. Cuando Patrick planea irse de la casa en Dead Set, nadie lo quiere apoyar, pero en Reality Z, Jessica es quien está a su lado porque vio a Teca besándose con Nina, ya que ellos habían tenido algo en la casa. Por supuesto, que no llega a nada, ya que luego Jessica continúa normal. Siento que le quisieron dar ese aporte de ingenuidad, pero sentí que realmente Jessica sería quien libere a Brandal y no a Augusto. En Dead Set dan un par de referencias sobre el amanecer de los muertos. Y en Reality Z también, cuando tocan un poco sobre el castigo divino. La muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Apocalipsis está en la Biblia. ¿Y este sería un castigo de Dios? Yo no hice nada. Haciéndome pensar una teoría que Dead Set y el amanecer de los muertos están de alguna forma conectados. Si quieres ver ese video que hice hace poco, puedes ir a verlo aquí abajo en la descripción del video o también arriba en las anotaciones. En otro momento de Reality Z, la muerte de Augusto está bien justificada porque trata de botar los pedazos de carne para distraer a los zombies, pero como ya se imaginaban, ellos hacen caso omiso porque ya sabemos que ellos comen carne fresca y termina siendo devorado. En cambio, en Dead Set, no sé qué trató de hacer Gollum al abrir esta reja de aquí y sin botar ni siquiera la carne, corre de allí. Pareciera que solo quiso morir y ya, o solo abrir las rejas para que el caos iniciara y acabaran con todos. No entendí mucho lo que quiso hacer, pero en Reality Z se entendió un poco mejor. El soundtrack de Reality Z combina canciones conocidas en inglés, pero lo que abundan son las canciones netamente brasileñas. Y me pareció genial porque no olvidan sus orígenes y ponen canciones bastante alineadas al entorno donde está pasando toda la trama. O sea, Brasil. Y aunque sigo prefiriendo el soundtrack de Dead Set, Debo confesar que Reality Z tiene algunas joyitas que me gustaron. Tengo mucho más que decir sobre esta serie en cuanto a aspectos técnicos, narrativos y otras cosas. Pero eso lo diré en el análisis que estoy preparando. Y como ya saben, vamos a poner una meta de likes en este video porque ya hace tiempo no lo hacemos. Así que si llegamos a 8000 likes en este video, voy a subir el análisis de Reality Z próximamente. Así que depende de ti, zombie. Lleguemos a esa meta de likes y tendrán ese video. Porque la verdad, sí me demora bastante hacer ese tipo de contenido en el canal. Y eso es todo por el video de hoy. ¿Tuviste algunas más diferencias entre Reality Z con Dead Set? Que quizás yo no tomé en cuenta. Cuéntame abajo aquí en los comentarios que estoy seguro que hay un par más. Los comentarios de los zombies del video pasado. Eres el mejor, zombie verso. No es por haitear, pero es un poco molesto la cosa del meme del Capitán América. Si tienes algún problema con el meme, tranquilo, la molestia se te pasará. Ves la paciencia es la clave de la victoria. Pregunta Ferda, ¿Dead Set está vinculado con My Little Pony? ¿Qué? Ya les dije que yo no hablo ruso. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. ¿Has pensado en hacerte un canal de gameplays? Sí lo he pensado y lo haré próximamente. Pero no he pensado aún en el nombre que le voy a poner. Así que si eres un zombie creativo, puedes dejarme acá abajo en los comentarios cómo posiblemente se llamaría el canal de juegos que estaré haciendo próximamente. Así que elige tú el nombre del canal para poder hacerlo más divertido. Empieza el juego. Ferdan, ¿alguna vez pensaste que podrías ganar el botón de plata de YouTube o el de oro? Quiero serles sincero. La verdad, nunca pensé que iba a pasar así de rápido. Porque el canal explotó este año y yo me quedé como que ¿What? Para las personas que me siguen, aunque no creo, yo empecé YouTube en 2012 cuando la gente creía que ser YouTuber era una cosa de locos, literalmente. Y ahora me alegra bastante que se haya convertido en mi trabajo. Y agradecerles a todos ustedes. Ya somos más de 70 mil suscriptores en el canal. Somos una gran horda de zombies. Ya estamos a 30 mil suscriptores de llegar a 100 mil y obtener la placa de YouTube. Son una gran horda de zombies y esperemos que algún día seamos tantos que podamos destruir edificios y poder comernos la jeta de todas las personas. No, no hagamos eso. Y por si no se han dado cuenta, porque no creo que se hayan dado cuenta, porque aquí he estado presente todo el rato que he estado grabando el video. ¡Ya llegó! ¡Zombies! ¡Oh, qué increíble! Así que próximamente estaré haciendo un en vivo en YouTube y quiero que le den like a este video para saber si les gusta esta idea. Ahí podemos conversar acerca de zombies, poder responder las preguntas que ustedes tienen. ¡Wow! ¡Sería genial! Así que sería genial también de leer sus comentarios aquí abajo que les parece esta idea. Y eso es todo por el video de hoy. No te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y por cierto, el Fantasma de Miático es un canal en YouTube de misterio y terror donde hago un podcast con mi mejor amigo. Así que ve a suscribirte al canal ahora mismo para más misterios y temas de este tópico. Y lo más importante, no te olvides de seguirme en Instagram para que puedas elegir el video de la próxima semana. Esta semana no hubo porque estuve algo ocupado, pero... Atento ahí. Y como ya saben, yo soy Ferdan, con D, no con N, con D. Y nos vemos en buenos días con un nuevo video. Ahí se ven, zombies. ¡Peace!